Música Cuentas a baby El desastre musical En la disco yo te conocí bailando Ella me miraba y nos estábamos mirando Sin pensar las miradas te fueron cruzando Ven, quiero comentarte algo Yo quiero bailar contigo Quiero ser más de tu amigo Que la noche sea mi testigo Dime si le tiene miedo chica al peligro Yo quiero bailar contigo Quiero ser más que tu amigo Que la noche sea mi testigo Dime si le tiene miedo chica al peligro En la discoteca yo la conocí bailando Ese movimiento de caderas a otro mundo Me estaba llevando las miradas Sin pensarlo iban aumentando Ganas que teníamos estaban elevando Fuerte temperatura tu cuerpo sudando Ya todo bebé te está descontrolando Saca la actitud fuerte pero con coraje Encima de mi mami vuélvete salvaje Cuando estés arriba no quiero que te bajes Esto es un viaje sin maleta ni equipaje Era un recuerdo para siempre como un tatuaje La noche es bella mami no quiero que acabe Sigamos tomando no importa donde acabemos Vamos, 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 vamos Solo es en el mundo pero solo tú y yo En una habitación Aprovecha mami que llegó en descontrol Quítate todita la ropa interior Hagámoslo despacio, mucho mejor Yo sé que no cuesta nada soñar pero Yo quiero bailar contigo Contigo Quiero ser más que tu amigo Que la noche sea mi testigo Dime si le tiene miedo chica al peligro Yo quiero bailar contigo Quiero ser más que tu amigo Que la noche sea mi testigo Dime si le tiene miedo chica al peligro Eres una chica bella y sensual Cuya atractiva no lo puedo negar Escucha la propuesta que tengo ahí Dime si quieres amanecer hoy en mi cama Como dijo Becky G, prohibido usar pijama Pide una botella pero que sea bucana Yo sé que tu cuerpo solo, solo me llama Tu miranda dice que matemos esta gana Que mañana me levanta y no me acuerde Ni como te llamas Una noche de tragos y te ganas Sigo la pareja del fin de semana Recuerda que solamente era una aventura Una noche en donde despertamos las locuras Tres la enfermedad y tu eres la cura El destino que pasa nadie lo procura Cuenta nuestro cuerpo sin periche inolvidable Tal vez en la noche se finge a llamarme Tu cuerpo solo a mi quiere recordarme Quieres besarme, quieres tocarme Quiero tocarte, quiero besarte Oye mami, esto pasa cuando los agües están en la cabeza Que tenemos ganas y decirlo con educación nos da pereza Wandaza, desde Un saludo para toda la banda de CJ Para mi familia en España y Colombia Y para todo el mundo Llegó el desastre musical Wandaza baby Gracias papito y dos La rompimos Yeah